Ingeniera industrial de profesión, magíster en logística, una mujer enfocada con gran determinación, con un carácter muy definido, que en lo personal cada vez que la escucho me pone la piel de punta, la piel de gallina, porque es muy concreta con cada una de sus palabras y hoy nos va a demostrar cuál es ese elegante que nos respalda para construir un mejor mercado de nuestras familias. Así es que en el cafetero vamos a recibir como se reciben a los campeones en nuestra región. Vamos a recibir a la diamante María Alejandra López. Buenas tardes, querida, para mi experiencia, me hagan placer y a través de esta presentación contarles un poco de cuáles son los pilares en los que se fundamenta esta oportunidad, pero sobre todo para contarles a través de mi experiencia, qué fue lo que hizo, que hace cuatro años, cuando si bien yo era una profesional exitosa, que tenía ya cierto logro a nivel corporativo, que fue lo que yo vi en Ganexcel, que me permitió tomarme este proyecto en serio y que me permitió tomarme este proyecto como un proyecto de vida. El tiempo es nuestro más valioso recurso y hace cuatro años yo me cuestionaba que qué tan cerca estaba de cumplir esos sueños y de tener esa tranquilidad que yo quería para mi vida. Me daba cuenta que mi plan era de ascender en el mundo corporativo, pero que a medida avanzaba en los distintos cargos, eso me implicaba una mayor responsabilidad y eso me implicaba sobre todo mayor tiempo de dedicación y por supuesto mucho menos tiempo con mi familia. No sé si te sientas identificado con esta situación, pero lo que a mí me sucedía era que al plasmar mis sueños, al plasmar mis metas, al plasmar la vida que yo quería y cosas tan básicas que todos deseamos como viajar, como una casa, como un carro, yo comenzaba a notar cuánto costaría cada una de esas metas. Y quiero que rápidamente hagas ese ejercicio mental. ¿Cuánto cuesta la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, los viajes que te quieres dar cada año con tu familia? Y por otro lado analizaba cuánto me estaba permitiendo ahorrar el ingreso que tenía en lo tradicional. Y cuando calculaba el tiempo que me iba a tomar a través de ese ahorro, no podía alcanzar mis metas, adivinen que me daba, me daba más de 100 años. Es decir, que lo que me decía el cálculo era algo tan simple como que en esta vida no iba a hacer. Pero como no estaba dispuesta a quedarme con eso y como ninguno de nosotros, yo pienso que si estamos acá, estamos dispuestos a quedarnos con una vida sin cumplir metas y sueños, todos comenzamos a buscar opciones, opciones de mayores ingresos. Lo que nos sucede normalmente es que, como se los comenté ahorita, cuando buscamos mayores ingresos normalmente, eso significa mayor tiempo. Ya que en lo tradicional, pues obviamente para tu ganar más, una opción puede ser las horas extras. También comenzar, pues tu propio negocio, tu propio emprendimiento. Empleo adicional, hay personas que además de un empleo consiguen otro para poder comenzar a generar un mayor ingreso. O si no, comisiones. Cualquiera de estas opciones que tú elijas, te implica un mayor esfuerzo y mayor tiempo. Sin embargo, eso no era lo que buscaba yo para mí, porque yo buscaba una vida equilibrada. Una vida donde pudiera tener abundancia, donde pudiera tener éxito, donde pudiera tener una estabilidad, pero que a la vez pudiera tener ese tan anhelado tiempo para compartir con mi familia, para compartir con mis padres. Porque eso es lo que, a mi percepción, son las cosas más valiosas que te llevan de nuestra vida. Entonces, también hay una opción de generar más ingresos con menos tiempo y es a través de esas opciones donde se vive de regalías. Entonces, quiero hablarte de cuáles son esas opciones y en ese momento en el que yo entendí cuáles eran estas cuatro opciones, inicialmente me preocupé un poco y les voy a decir por qué. Porque me contaban y leía de que una de esas opciones tú la puedes lograr si hoy tienes una vida extraordinaria, así como lo hacen los compositores, los artistas, los cantantes que graban un video, ¿cierto?, que componen una canción, lo cual le renta por el resto de la vida y eso les permite tener tranquilidad. También puede ser si eres rentista de capital, si eres una persona que ha logrado amasar grandes capitales, puedes colocarlos en las opciones tradicionales de renta, lo que te va a generar un flujo mensual que te permite vivir sin necesidad de invertir tanto tiempo para lograrlo. Ahora bien, yo no contaba con ese capital y no sé si hoy tú cuentes con él porque muchas veces tenemos nuestros ahorros y los colocamos en un CDT y luego a los tres meses vas por lo que te rentó ese CDT y tú dices que en realidad no valió la pena porque para poder rentar grandemente el capital debe ser normalmente mayor a 500 millones de pesos. Luego dice, también puedes generar esa libertad si eres un gran empresario. Con mi familia, durante 17 años hemos sacado un negocio tradicional adelante y nos creíamos empresarios, sin embargo cuando comencé a leer ¿qué es lo que en realidad significa ser un empresario? ¿Qué es aquella persona que ha logrado crear un sistema donde normalmente se mueven más de 500 empleados? Algo que funciona contigo o sin ti. Entendí que yo y mi familia no calificábamos dentro de la categoría de empresarios sino dentro de la categoría de autoempleados porque obviamente el día que no estábamos en la empresa, la empresa no andaba, la empresa no funcionaba. Hoy en día abrir una cámara de comercio cuesta 70 mil pesos. Entendí que eso no nos hace empresarios. Empresario es aquella persona que tiene un sistema andando que le produce libertad. Y entendí que había una opción y era esa opción del network marketing, asociarse con una compañía multinacional que ya tuviera el capital, la infraestructura y el conocimiento montado donde tú ibas a entrar a repartir tus utilidades con esa empresa por ayudarle a posicionar su producto en el mercado gracias a que tú cuentas con un capital, pero un capital relacional que todos nosotros tenemos. En ese momento la verdad inicialmente les cuento que yo fui muy escéptica al modelo. Tal vez porque mi formación tradicional en lo profesional me hacían pensar que aquí no había una oportunidad para mí o que yo no contaba tal vez con las habilidades que se necesitaban para realizar este proyecto con éxito. Tal vez veía a otras personas haciendo esto pero jamás me veía a mí misma. Y quiero contarles qué fue lo que yo vi en Garo Excel y lo que me permitió tomar la decisión de darme un lugar dentro de esta oportunidad. Comparemos el network marketing con el negocio tradicional. El network marketing es un canal de distribución. Muchas personas tienden a pensar cuando tú les presentes un negocio de network marketing y te dicen no, ya yo conozco de eso, como si de eso fuera todo lo mismo. Es importante que entendamos que así como existe un canal tradicional de fábrica, mayorista, publicidad, vendedor minorista y consumidor final que lo utilizan desde empresas de zapatos hasta empresas que producen medicamentos y jamás te atreverías a decir que una empresa de zapatos es igual a una empresa que produce medicamentos. De la misma manera el network marketing es un canal distinto que cualquier tipo de empresa lo puede usar y lo puede implementar. Es decir que las oportunidades dentro del canal de network marketing pueden ser infinitas y completamente diferentes una de la otra. Entonces no se trata solamente de hacer network marketing. Se trata de hacer network marketing dentro de una oportunidad que sea correcta y eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy. ¿De dónde vienen los ingresos? Muchas veces nos preguntamos. Los ingresos vienen de todos los costos que se ahorra el canal en la cadena logística porque ya no se invierte en mayoristas, publicidad o minoristas, sino que desde la fábrica el producto llega hasta el consumidor final de manera directa. Normalmente los costos logísticos, los costos de publicidad le aumentan al producto un 70 o un 60 por ciento en adelante. Si nos ponemos a calcular esto es muchísimo dinero, muchísimo dinero que en el canal de network marketing no se está invirtiendo en la cadena logística y ese es el porcentaje que la empresa se divide con nosotros ya que somos quienes realizamos el posicionamiento del producto en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas que te genera este modelo? Primero que puedes arrancar tu propio negocio con una baja inversión, ya que la empresa es la que coloca todo el capital, toda la infraestructura y todo el conocimiento. Nosotros simplemente hacemos una inversión para adquirir un producto inicial que es el que nos va a ayudar a posicionar ese producto en el mercado con postura empresarial porque obviamente un gran empresario cuando va a sacar su producto lo que hace es compartirlo, regalarlo. Y para eso es que nosotros hacemos una pequeña impresión inicial. Más de 100 millones de personas en el nivel mundial hacen parte de esta industria y las ventas anuales de esta industria exceden los 180 mil millones de dólares. Yo quedé realmente asombrada cuando me di cuenta que el network marketing captura más que la industria del cine, factura más que la industria de la música, factura más que la industria de los videojuegos, incluso factura más que el fútbol americano, industrias que ya todos conocemos como industrias millonarias, incluso me asombré mucho más cuando hice el cálculo de que el network marketing factura más que todas las industrias anteriores sumadas una por la otra. Esto era algo que me permitió entender que si bien yo no creía en la industria en el momento en que la conocí, datos y estadísticas como este me llevaban a ver que era una industria que estaba creciendo año a año, que era una industria prominente. Además de eso, ¿qué te permite? Te permite generar libertad de tiempo y libertad financiera, lo que significa para ti y para tu familia una mayor calidad de vida. Ahora hablemos de por qué Gano Excel es en este momento la mejor oportunidad que existe dentro del network marketing. Y yo soy ingeniera, a mí me gusta todo estructurado, todo metódico y no me gusta expresar que las cosas son las mejores cuando yo no me he convencido de que racionalmente son las mejores. Gano Excel es la mejor oportunidad porque cumple con todos los requisitos para ser la mejor oportunidad y les voy a hablar de cada uno de ellos. Primero contamos con una compañía sólida, una compañía que tiene un músculo financiero que le permite realizar inversiones en infraestructura en Colombia, una compañía que tiene presencia en más de 70 países del mundo y que te brinda toda la cobertura física y logística para que tú te puedas expandir a la misma velocidad a la que se expande Gano Excel. Además de eso contamos con un producto propio, un producto donde no se terciariza su producción. ¿Esto qué te permite? Te permite que tú puedas tener, que la empresa pueda tener el control total de todo el esquema de costos. Por lo tanto te permite que tú puedas tener tranquilidad en cuanto al plan de compensación que la empresa te ofrece. Porque la única manera en que tú y yo podamos tener un negocio para toda la vida es que una empresa de network marketing sea dueña de todo el proceso productivo. Por eso siempre debes preguntarte si la oportunidad que te están poniendo enfrente es una oportunidad con una compañía que es dueña desde que el producto nace hasta que te lo ponen en tu casa o que está tercerizando o está subcontratando. Porque si es un contrato terceriza, pues probablemente no va a ser dueña de las decisiones que tomen esos terceros con respecto a esos productos. Y por último tenemos un sistema, porque si bien el producto nos genera la libertad financiera a través de miles de personas que van a consumir este café en toda América, es el sistema que nos genera la libertad de tiempo. Espacios como este y herramientas físicas y virtuales que permiten que tú te aparates de ellas para poder generar publicación, tiempo y libertad. En cuanto a la compañía, en el mundo, a no ser como les comentaba el dueño de su proceso productivo, es una empresa que nace en Malasia en el año 1995 y en ese momento somos dueños del 80% de la producción de ganoderma en el mundo, que estamos con la plantación más grande del mundo de ganoderma en un símbolo que nos permite estar en 70 países gracias a una investigación que tomó más de 34 años. En Colombia tenemos sedes en las principales ciudades, tenemos 8 sedes físicas, somos grandes contribuyentes de la DIAM desde el año 2012 y existe una ley que es la 1700 del año 2013 que nos respalda y que nos permite ser visitados por una superintendencia. Además, tenemos unos aliados gracias a unos convenios, toda la parte logística en manos de Servie Emprega y nuestro aliado financiero es el Grupo Aval y Efecti. ¿Cuál es el vehículo? El vehículo que Ramacel eligió fue el Ganoderma Lusium. El Ganoderma Lusium es un hongo que como les comenté hace un momento, tiene más de 34 años de investigación y la compañía ha hecho más de 34 años de investigación y se han dado cuenta de que este hongo tiene un poder y una carga nutricional muy alta, lo que le permite al organismo regularse, desintoxicarse, nutrirse. ¿Cuál fue la idea fabulosa que tuvo nuestro fundador? Incluir este poderoso producto en bebidas y en productos de reconsumo masivo, llevándolo así a todos los hogares, a los hábitos de todos los hogares y a la vez pudiendo producir un negocio rentable ya que redica a la velocidad del café que es el segundo indicador económico más importante después del petróleo. El plan de compensación de Ramacel es el mejor plan de compensación que en este momento existe. ¿Por qué? Porque es un binario híbrido progresivo que te permite comisionar por absolutamente todos los consumos que se generen en tu organización. Además te permite profundidad ilimitada, es decir, que puedes invitar a cuantas personas tú quieras. Eso te va a permitir generar ingresos en un corto, en un mediano y también a largo plazo. El plan de compensación tiene una gran ventaja y con esto yo me pude identificar mucho desde el principio y es que no está orientado a las ventas sino está orientado al consumo ya que la decisión de todos acá no es de salir a vender un producto sino de consumir un producto saludable en nuestras casas, en nuestras familias y en ayudar a que otras familias y otros hogares puedan tomar la misma decisión de consumir ese producto. Además de eso tenemos un sistema de duplicación compuesto por un liderazgo unificado. esto que nos permite, nos permite contar con un estándar de herramientas y eventos que se ubican de igual manera en más de 53 ciudades y municipios en Colombia y también en otros países de América. Esto que te permite, te permite potencializar y tener una red de cobertura muy robusta donde puedes desarrollar equipos en todas las ciudades donde el sistema de la Excel hace presencia. La Excel también ha generado una serie de rangos, una serie de metas que nos permiten a nosotros aumentar esa productividad y es así como tenemos los rangos constructores que son el aprendiz EIPE, el bronce y el rango plata que son rangos que están generando ingresos entre 1 y 5 millones de pesos de manera mensual. Luego le siguen rangos emergentes, rangos que ya comienzan a forjar su liderazgo y ahí tenemos el rango oro, el rango platino y el rango diamante y son personas que están generando ingresos entre los 5 y los 20 millones de pesos de manera mensual. Y por último tenemos los rangos superiores que son personas que ya han podido llevar a muchas personas de sus equipos a ser rangos emergentes y rangos constructores y son personas que están por encima de los 20 millones de pesos de manera mensual. A través del crecimiento de tu negocio de la Excel inicialmente vas a comisionar con los ingresos de tu equipo de trabajo, posteriormente vas a poder ser parte de las ventas regionales, luego de las ventas nacionales y también de las ventas de todo un continente ya que la Excel lo permite. Así que si el día de hoy llegaste buscando un ingreso adicional de 1 millón de pesos, bienvenido a la Excel. Si llegaste hoy buscando un ingreso adicional de 2 o 3 millones de pesos, bienvenido a la Excel. Pero si tus ambiciones son mucho más grandes y llegaste acá buscando un ingreso de 80, de 100, de 200 millones de pesos, bienvenido a la Excel. Tal vez no llegaste buscando dinero, tal vez no llegaste buscando un ingreso adicional de una normalidad de vida con tu familia, como lo fue en mi caso, que no llegue buscando dinero sin tu tiempo. Y si es así, cuentas con un sistema de apalancamiento, así que bienvenido a la Excel. Y tal vez no llegaste buscando tiempo ni dinero, solamente llegaste acá porque quieres impactar la vida de las demás personas a través de un producto y a través de una oportunidad. Y si es así, pues también bienvenido a la Excel. Al final puedes tomar una decisión y ser parte de la mejor y más grande oportunidad en el marketing en la historia de todo el continente. Muchas gracias.